¿Cómo baila? ¡Ay, pedacito de gente! ¡Eso, bailemos! ¿Vas a bailar con las abuelas? ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo baila! ¡Ay, son de dos puertas! ¿Sabes quién hay muchachos? ¿No? Es que se me mueve. ¡Baila! ¡Mamá, va! ¡Espera, te va a encender la luz! ¡Va, te va a encender la luz! ¡Ah, te va a encender la luz! ¡Mamá! ¡Mamá, baila! ¡Los piesitos! ¡Los piesitos! ¡Mira, Alberto! ¡Los piesitos! ¡Mira, Alberto! ¡Dónde está el bebé! ¡Metecita! 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 ¡Vuelta! ¡Culito! ¡Culito, Diego! ¡Diego! ¡Culito! ¡Eso! ¡Eso, bueno, bravo! ¡A mí! ¡Mueve, culito! ¡Mueve, culito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Culito! ¡Como que te des fuerte! ¡Oh, eso no! ¡Eso no! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! ¡Muele! ¡Los piesitos! ¡Va! ¡Los piesitos! ¿Ves? Sí. Espiritito. Eso, mire, vueltecita. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Qué tal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y en la noche cuántas veces te despertaste? ¿Por qué? Los 4 hasta la primera y la de 10. ¡Como baila! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Ay, qué bonito bailan! ¡Huuu! ¡Vuelta! ¡Wuelta! 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 ¡Wuui! ¡Mira! ¡Me hagas un abrazito! ¡Me hagas un abrazito! ¡Ay, mirá! ¡Buen错! Y una embajita patrullo. ¡Ay! ¡Todos bailando! ¡Todos bailando! ¡Uuu! ¡No! 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 No, abuelo así. ¿Tú sabes que el bebé es el teléfono? ¡A que me pague! ¡Va! ¡Oh, no, no! ¡Yo me pague! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, qué... требuense! ¡Es tan apagado! ¡Ah, qué! ¡Se oye el grito! ¡Óje! ¡Óje! ¡Bravo! ¡Qué seriedad! ¡Ay qué lindo! ¡Báil al cine! ¡Diego! ¡Mira los pies! ¡Los piecitos! ¿Sí, mira? No, los hemos condenado mucho. ¡Bailando! Bueno, se va a bailar, bailando. ¡Las pasas! Bueno, nos vamos a hacer un suy su. Música. ¡Baila la música! Anda a llamar a papá, venga a bailar. ¡Llala a papá! ¡Diego, anda a llamar a papá! ¿Dónde está llamando a papá? ¡No lo puedo creer cómo es! Es que alegre ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Wow! ¡Gritas para ver su gusto! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Uuu! ¡Párate! 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 ¡Vamos! ¡Sí me ven! 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 ¡Vaya! ¡Se le va a estar pa! ¡Vaya! ¡Sí me ven! ¡Sí me ven! ¿Perdad? 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 El de sí. ¡Bravo! ¡Párate! ¡Pachales es otro porque sí! ¡Papases, Mая!